Hola comunidad, en esta ocasión les traigo o comparto con ustedes un experimento que estoy realizando para un futuro proyecto que ya está casi listo, solo le faltan dos detalles, pero que hacen importante a que este proyecto esté bien encaminado y salga bien. Bien, en este caso, como se darán cuenta, esto es lo que yo llamaría audio-video tutorial o audio-video demostración. En este caso voy a mostrarles cómo instalar complementos en la versión instalable de DNVDA y también en la versión portable. En realidad no hay mucha ciencia en esto. Este experimento me animé a hacerlo sin tener todo listo para el proyecto porque era necesario debido a un hilo que se abrió, un tópico que se abrió en la lista de DNVDA, donde algunos usuarios estaban un poco confundidos, algunas personas estaban un poco confundidas sobre cómo instalar los complementos. Y bueno, la idea entonces es que este material sea didáctico o sea destructivo para poder aprovechar a máximo la DNVDA. En este caso, este complemento que voy a instalar es un complemento que no está en la rama oficial, es un complemento extraoficial, pero que el autor de este complemento lo va a incorporar a la rama oficial para que todo el mundo de cualquier parte pueda descargarse ese complemento que probablemente se complementará con las nuevas versiones de DNVDA. Me estoy refiriendo al complemento de Skype para DNVDA, Skype. Bueno, yo voy a comentarles, tengo la versión NVA 2014.4 y tengo instalado el complemento Focus Highlights. Para quien está viendo, este complemento permitirá seguir exactamente el foco del lector de pantalla visualmente para que puedan comprender bien cómo, qué estoy haciendo. Tanto la gente que está escuchando va a escuchar lo que voy a hacer y la gente que ve también comprenderá bien lo que estoy haciendo. Así que comencemos. Me voy a mi escritorio. Escritorio lista. Active presenternos. Y voy a la carpeta donde tengo... AP 15D15 En esta carpeta ABBB dentro de esta carpeta tengo los complementos. Lo voy a abrir. Lista elementos lista. Complemento de N dollar para Skype 7. Traducción beta. N $ 75. No seleccionado. Uno de voz. Complemento N dollar a Skype 7. Corregido punto N $ 85. Dos de voz. bueno como se darán cuenta son dos dos ficheros saco el foco de ahí para que el focus highlight no lo tape observen los dos complementos que tengo en la antigua versión que es una beta y luego una versión corregida que es la última que sacaron que publicaron en la lista y bueno lo que voy a mostrarles son dos cosas primero la instalación del complemento y por extensión como actualizar un complemento los complementos que están en la versión oficial en el canal de la página de complementos de nueva tienen características que facilita un poco más las cosas por ejemplo si el complemento anterior es incompatible con el nuevo lo desinstalas y cosas así aún así yo creo que el apartado de la gestión de complementos tiene oportunidades de mejoras se podría mejorar algunas cosas que voy a mostrarles a mi parecer cuáles serían bien voy a volver a la voy a primero instalar este complemento complemento eva paraKCype7 traduccion bet o el elemento de lista enfocado seleccionados uno de vos por ahí presionando nva más app-bmle el objeto enfocado y cómo se dan cuenta este complemento lleva la extensión nvda punto punto addon este en realidad no es más que un complemento, perdón, más que un archivo comprimido en formato zip pero que tiene la peculiaridad es que tiene un fichero manifest.ini el cual hace que el complemento, osea NVA pueda entender que es un complemento y lo lo pueda instalar vamos a darnos cuenta, pueda presionar enter para que podamos instalar si tuviésemos una versión portable esto lo tendríamos que hacer desde el administrador de complementos que más adelante les voy a mostrar bien, doy enter instalación de complemento ya no estás seguro de que quieres instalar este complemento instala complementos solo desde fuentes de confianza complemento mejoras al módulo de Skype 7 provisto por NVA 1.0 autor marcos antonio leo y regga maomai arroba wall.com.br si botón alt más s mira ahí NVA me dio las instrucciones me leyó lo que aparece en el cuadro de diálogo en el medio de la pantalla y el foco de NVA ya como podrán observar está en el botón si yo le voy a dar enter si podemos a ver voy a mover para que se den cuenta no botón alt más n ven como el focus highlight va demarcando el el elemento el objeto enfocado si botón alt más s y ahora le voy a dar y ahora le voy a dar sí puedo hacerlo con enter o con barra espaciadora es reiniciar en NVA ya luego los complementos han sido añadidos o eliminados debes reiniciar en NVA para que estos cambios tengan efecto te gustaría reiniciar ahora si botón alt más s bien, bien aquí NVA nos avisa de que para que el complemento se pueda ejecutar se debe reiniciar el lector pantalla pero no se preocupen esto lo hace NVA de forma automática así que es totalmente transparente para el usuario voy a darle a sí nuevamente enter enter es app, lista, elementos app, lista, elementos, lista, complemento, DNURL, APAP bien, escucharon que el complemento ya se instaló y si tuviésemos abierto Skype ya debería estar funcionando pero como ese no es el punto de este video, de este audio o de este material audiovisual ahora a continuación vamos a mostrar lo que voy a mostrar lo que les hablé de actualizar el complemento supongamos que salió una actualización de este complemento que es lo que pasó justamente en este caso y lo vamos a actualizar complemento NVA de Skype 7 corregido.NVA de Admon 2 de voz yo le cambié el nombre le puse el corregido para justamente diferenciarme para que yo pueda diferenciar entre estos dos complementos todo esto lo sacaron el día de hoy la traducción más corregida algunos fallos corregidos, etc. ¿qué pasa si instalo este complemento sobre el anterior? es lo que algunos se habían preguntado en la lista de NVA en español y vamos a ver, esto es lo que sucede encabezado en complemento NVA Skype 7 corregido.NVA Admon 2 de voz bien, entonces voy a darle enter instalación de complemento diálogo ¿estás seguro de que quieres instalar este complemento? instala complementos solo desde fuentes de confianza complemento, mejoras al módulo de Skype 7 provisto por NVA 1.0 bueno, es la misma expresión y le voy a dar sí es instalación de complemento diálogo ya hay una versión de este complemento instalada ¿te gustaría actualizarla? sí botón Alt más S fíjense que NVA detectó que ya había un complemento similar instalado y me pregunta si lo quiero actualizar este mensaje es interesante pero también me deja algunas dudas cuando habla de actualizar ¿a qué se refiere? si reemplaza el complemento si actualiza las partes que las partes que no estaban en el complemento antiguo muy bien, bueno en fin, bueno voy a darle a sí voy a enter es reiniciar en NVA ya todos los complementos han sido añadidos o eliminados debes reiniciar en NVA para que estos cambios tengan efecto te gustaría reiniciar ahora sí botón Alt bien, ahí Windows me pregunto si quiero reiniciar ahora en NVA le voy a dar que sí es app lista app lista elementos lista complemento en NVA Skype 7 voy a volver al escritorio para sacar este fondo blanco que molesta y bueno aquí ya en teoría tendríamos que tener el complemento la última versión del complemento como le expliqué este complemento es una versión extraoficial y carece de algunas características que vienen incorporadas en las versiones oficiales de complementos que se encuentran en el portal de complementos de NVA que nos da esa información bien, voy a mostrarles ahora el apartado administrar complementos para ello pulsamos NVA más N como podrán observar se despliega el menú de NVA donde tenemos varias opciones nosotros vamos a por cuestiones de tiempo vamos a trabajar directamente en preferencia herramientas herramientas voy a presionar flecha derecha del teclado de registro URE y en este submenú de herramientas vamos a bajarnos con flecha bajo hasta visualizar console API administrador de complementos el administrador de complementos administrador de complementos presiono enter y aquí tenemos la ventana del administrador de complementos y como podrán observar en pantalla en la parte central tengo los complementos instalados en este caso son tres el focus highlight el mejoras al módulo de skype el mejoras al módulo de skype mejoras al módulo de skype mejoras al módulo de skype para pasarme a los botones que se pueden observar abajo debo presionar la tecla tab acerca del complemento y este acerca del complemento es instalar botón alt eliminar botón alt obtener complement cerrar botón alt ayuda del complemento bueno esta ayuda del complemento lo enfoque con el ratón voy a explicarles nuevamente complementos acerca del complemento si presionamos acerca del complemento en información de complemento ya lo mejoras al módulo de skype 7 provisto por nvda skype 7 versión 1.0 autor marcos antonio leo y rega maoma arroba wall.com es decir nos nos describe lo que es el complemento la versión el autor el traductor o alguna información la dirección de correo electrónico si tiene un sitio web etcétera con la flecha tab instalar con la tecla tab perdón no podemos ir a la ayuda del complemento porque el autor no ha seguido las directivas de de lo que se sigue en la comunidad de complementos por eso aquí no aparece la ayuda del complemento debería aparecer les voy a mostrar con otro complemento después si aparece tenemos después el botón instalar eliminar eliminar obtener complemento obtener complemento esto lo que hace es nos lleva justamente a la a la página de complementos espacio pulsado mosiba firefox avolt observan que que abre el navegador bienvenido en este caso como yo tengo predeterminado el navegador firefox me lleva directamente a la página de complementos donde podemos ir observando listo lista con uno elemento fuera de lista el estado de fuera de rss enlace 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 bien todos estos son los complementos disponibles esto vamos a ver resta la vera confirmar cierre el espacio administrador volvemos al administrador de complementos cerrar el botón cerrar el botón sería cerrar el complemento si hubiésemos hecho algún alguna operación con con este en esta ventana NVA nos pediría que confirmemos si para que se reinicie y que los complementos puedan funcionar bien voy a mostrarles ahora la ayuda del complemento focus highlight bien verán acerca del complemento ayuda del complemento botón alt más a ahí esta ayuda del complemento este si esta habilitado y vamos a ver como funciona esto presiono enter o barra espaciadora para activar este botón espacio pulsado focus in link 2.0 no sirva firefox la ayuda está en html por eso directamente nos abre nuestro navegador que tenemos como predeterminado como el mío es firefox me abre el la ventana del firefox a ver si H H focus in link 2.0 fuera de lista focus in link encabezado nivel 1 con los encabezados nos movemos cambios para 1.1 cambios para nos movemos por los distintos en realidad aquí da la explicación las instrucciones de para qué sirve el complemento cómo usarlo etcétera bien voy entonces a cerrar esto y bueno ahora voy a mostrarles cómo desinstalar este complemento que habíamos instalado acerca complementos instalados lista mejoras al módulo de skype 7 provisto por nv mejoras al módulo de skype aquí justamente hay algo que al menos para mí personalmente debería de de mejorar aquí el administrador de complementos es que el foco de nv es cierto y se puede ver en pantalla también la selección en color azul de windows que está en el complemento de skype pero un usuario que recién está comenzando podría a confundirse y por accidente accidentalmente podría desinstalar otro complemento porque no hay un botón una casilla o algo que pueda seleccionar ese complemento aparte si existiese esta característica de poder marcarlo o seleccionar con una casilla por ejemplo este este administrador de complementos podría ser más potente porque podría por ejemplo instalar o y desinstalar varios complementos de una vez eso facilitaría mucho la tarea a gente que que necesitan hacer una apuesta a punto de su NVDA instalando más rápidamente los complementos por eso es una opinión mía y de hecho creo que también eh yo desconozco me puedo decir una tontería pero debería de poder abrirse el administrador de complementos a a un golpe de tecla o sea a un comando directo bien voy entonces estoy en para para saber dónde estamos enfocando donde está NVDA enfocando presionamos NVDA más tab acerca del complemento complementos instalados lista mejoras al módulo de Skype 7 provisto por NVDA punto estado ejecutando me había confundido de tecla por eso hice este movimiento en falso voy a presionar NVDA más tab mejoras al módulo de Skype 7 pro eso quiere decir que el está seleccionado pero es que tampoco sabemos si mejoras al módulo de Skype 7 provisto por NVDA punto estado ejecutando versión 1.0 autor marcos antonio leo y de llamado mail arroba wall punto crom punto breve elemento de lista enfocado seleccionado 2 de 3 como dice que está seleccionado entonces voy a darle tab para sacar el foco de NVDA de este apartado acerca del complemento y me voy a la parte inferior y voy a buscar el botón desinstalar instalar eliminar botón alt más L eliminar voy a eliminar voy a presionar enter eliminar complemento diálogo estás seguro de que quieres eliminar el complemento seleccionado de NVDA sí botón alt más S voy a desinstalar el administrador de complementos diálogo complementos instalados lista mejoras al módulo de Skype 7 provisto focusing link mejoras mejoras aquí también hay un digamos aunque debemos desinstalar el este este complemento mejoras al módulo sigue apareciendo en pantalla no sé si esto ocurre vamos a probarlo con el complemento de pico vamos a desinstalarlo también box para salir no hay dudas acerca del com instalar eliminar voy a eliminar el complemento de pico eliminar complemento diálogo estás seguro de que quieres eliminar es administrador de complementos efectivamente esta es otra para mí personalmente otro error que tiene esta ventana del administrador de complementos es que al desinstalar el complemento no desaparece de la parte donde están los complementos instalados sigue estando fíjense mejor focusing link tengo el focus highlight que es el único complemento que está instalado y ejecutándose y tengo mejoras al módulo de Skype 7 provisto por nvda punto estado eliminar versión 1.6 box tts voices estado eliminar ok dice estado eliminar personalmente a mí no me parece práctico que eso siga estando ahí debería ya desaparecer o al menos la palabra o al menos debería estar una palabra así complemento complemento a eliminar y después el nombre una cosa así son comentarios que hago al margen de esta demostración bien ahora voy a darle cerrar instalar o obtener cerrar botón alt más c es reiniciar nvda ahí le voy a dar reiniciar es admin virtual audio virtual audio cable más tutorial bien entonces estoy aquí ya tengo desinstalados los complementos y voy a presionarlo nuevamente y le voy a dar n m bajo esta herramienta administrador de complementos administrador de complementos diálogo complementos instalados lista focus in linked estado ejecu aquí el foco nvda deja solamente ya la focus highlight que es el único complemento que está instalado ahora voy a mostrarle cómo instalar un complemento desde esta ventana esto aplica sobre todo para las versiones portables en donde la instalación directa no funciona porque bueno no está instalado en el sistema de nvda voy a presionar tap para bajar en la parte inferior acerca del complemento hay una del complemento botón instalar botón alt más i instalar ahí nos dice también que podemos podíamos haber presionado al más i para activar la abrir la ventana de diálogo el cuadro de diálogo de instalar espacio pulsado elegir el fichero de paquete de complemento diálogo nombre nombre cuadro combinado con bien entonces estoy aquí en una carpeta donde tengo varios complementos y voy a instalar el de pico vista elementos lista encabezado lista nombre tipo cual vista focus y grid 2.0 tengo el focus highlight no red speech mode 2.1.readfels1.1.softvoice.nvdaadvonsboxpico2.0.nvdaadsoftboxpico2.0.nvdaadvonsboxpico2.0.nvdaadvonsboxpico2.0. instalar complementos solo desde fuentes de bueno el mismo cuadro de diálogo que nos aparece si damos la instalación directa pero en este caso lo hacemos desde esta ventana de administrador de complementos es para administrador de complementos diálogo instalar botón alt más i y ahora solo bastará con cerrar el el icono cerrar botón alt más c al más c perdón para cerrar o bien llevamos el foco hasta este botón y presionamos en revisar nvd a diálogo los complementos han sido añadidos o eliminados desplazad virtual out virtual out bien bien ahí tenemos ya instalados los complementos y bueno esto funciona más o menos así podemos trabajar con estos complementos por ejemplo le voy a mostrar el de pico para que vean voy a presionar nvd a más control más s sintetizador diálogo sintetiza microsoft pvc microsoft microsoft box pico sintesizer y con flecha abajo voy seleccionando los distintos síntesis de voz que tengo tengo seleccionado pico voy a dar tap hasta llegar al botón aceptar botón aceptar botón presiono enter virtual audio cable más tutorial bien ahí se me instaló pico tts menú inicio cuadro de búsqueda edición virtual audio cable más tutorial y bien bueno creo que eso es todo por el momento espero que este experimento les haya sido de utilidad y espero también pronto por sacar el proyecto que tengo para que sea útil para la comunidad en general bueno me despido hasta la próxima y bueno me despido hasta la próxima y bueno ¡Gracias!